hola bienvenidas y bienvenidos de nuevo al canal yo soy cristian y esto es stitching with fruit un canal dedicado principalmente al punto de cruz os traigo un borda conmigo aún estoy tocado estoy pasando otra vez el kobe pero ahora ya no tengo fiebre ahora y digo voy a probar de hacer un borda con el chatelaine a ver si si se ve bien lo estoy haciendo sin lupa para grabarlo y así también vemos si se ve diferente es decir diferente evidentemente pero si se ve mejor si no yo he probado y soy capaz de ver la trama con lo cual lo lo hago así que al menos no yo lo veo también mejor que con la cámara en medio bueno este vídeo no sé si lo voy a hacer seguido o si voy a o si voy a grabar más de una parte y después las juntaré dependerá de pues de cómo vaya el rato y de si estoy mucho rato o no ahora estoy haciendo la parte de la este es el chatelaine perdón que me picaba la nariz estoy aún con con tos con mocos entonces tengo la nariz irritada de tanto mocarme y no sé si es al hablar que debe hacer vibración y me pica toda la nariz pues lo que os estaba diciendo este es el este es el chatelaine de de egip garden y estoy ahora en la parte de en la esquina superior derecha haciendo la la pirámide esta es la parte de la pirámide hubo un una persona que me comentó hace unos días que si podía grabar como bordo este proyecto sí que es verdad que a lo mejor esta parte no es que si no es muy interesante porque al final son cruces y las cruces se pueden ver en en todos los proyectos pero bueno al final como también es una parte de este proyecto pues por qué no sí que es verdad que esta parte de aquí se podría decir que es una de las más interesantes para hacer un bordo a la vez una de las a lo mejor también es una de las más complejas para hacerlo porque está llena de puntadas especiales si os fijáis esto por ejemplo esto de aquí esto todo esto son puntadas especiales entonces sí que es verdad que hay mucha parte de cruces incluso por aquí que hay el metálico también esta parte también son todo cruces pero aquí 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 todo esto son puntos especiales entonces es un poco más complejos a lo mejor digamos de estar grabando y y haciéndolo a la vez aquí que hay hueco y aquí me parece que también se ve aquí van van dos van dos bueno no sé si van dos o tres a a valorios que deben ser parecidos no sé si esto se verá no aquí no se ve a ver si me muevo un poco la cámara a ver si llegamos aquí yo creo que serán parecidos a estos pero no estoy seguro voy a intentar colocar otra vez la cámara como estaba o parecido bueno entonces seguramente grabaré en algún momento porque aquí esto es la parte derecha la esquina superior derecha pero en la esquina superior izquierda sí que tengo hecha toda esta parte y la pirámide la palmera etcétera pero no tengo hecha esta parte entonces a lo mejor voy grabando la parte esta de la pirámide a lo mejor grabo también la parte de la palmera que también tiene puntos puntadas especiales y cuando haga esta parte y tenga un momento en la otra parte también a lo mejor la grabaré grabaré un trozo digamos para que lo podáis ver si si os interesa que lo que lo grabe pues también dejadmelo en comentarios sé que hay una persona que me lo pidió y ya por ese motivo lo voy a hacer pero también me interesa saber si hay más personas que quieren que lo haga pues este vídeo no estaba previsto es decir que bueno ya de por si no me preparo los vídeos pero este vídeo en concreto no estaba previsto no tenía previsto grabar e iba a ver un el vídeo de Almudena Zapata de todo el resumen de proyectos de septiembre pero he pensado por qué no ahora que mañana ya volverá al trabajo pero ayer y hoy no fui ayer estaba con fiebre aún y hoy ya estoy un poco mejor entonces mañana sí que estoy aún como si estuviera resfriado pero como no tengo fiebre mañana ya iré entonces digo pues aprovecho y que aún estoy aquí en casa y grabo grabo el borda y así pues al menos avanzo un poco en los vídeos tengo programados tres bueno de hecho uno se publicará hoy mismo de aquí nada el de hoy será el de avances y luego tengo programados también uno de compras que podríamos llamar mini compras en realidad de costura creativa que se publicará yo creo que el jueves o el viernes de esta misma semana y luego tengo también preparado un un borda conmigo que será el vídeo del del martes de la semana que viene contando desde el día en que estoy grabando que podríamos decir como es el mismo día que se suben los avances pues ya os podéis guiar este borda saldrá después seguramente saldrá el martes después de el martes después del del borda vamos digamos que serían dos semanas después de los avances yo creo pero bueno según como tenga los vídeos si si he podido grabar alguno más pues a lo mejor en vez de hacerlo una semana después lo pongo a mitad de semana y así también tenéis tenéis algún algún borda más al hacerlo sin lupa sé que voy un poco más lento porque aunque lo veo me cuesta más verlo pero yo creo que en cámara se tiene que estar viendo bien ahora mismo estamos ya casi casi en los 300 suscriptores así que muchas gracias que no os lo he dicho gracias por por el apoyo gracias también por los comentarios que me bueno aparte de darme ánimos me sirven para saber un poco también qué queréis qué queréis ver y que os gusta sé que me he fijado que el el borda conmigo que subí hace ya días no no ha tenido tantas tantas visualizaciones como por ejemplo los vídeos de de los proyectos terminados o de todos los webs que grabé pero aún y así lo ha visto bastante gente yo igualmente seguiré haciéndolos borda conmigo a no ser que me dejéis en comentarios pues que no que no lo queréis ver pero yo veo que sí que os gustan aunque no lo no sé no no lo vea no lo vea tanta gente como como los otros sí que veo que gusta así que mientras siga gustando a alguien yo lo lo seguiré haciendo porque son vídeos que a mí me gustan me acompañan bastante a la hora de bordar sí que es cierto que normalmente si bordo con un borda conmigo no no estoy mirando la pantalla excepto momentos concretos que a lo mejor me fijo a ver cómo va normalmente estoy centrado en mi bordado y ya está y escuchando lo que lo que cuenta la otra la persona que está hablando en el vídeo que al final ese es el objetivo de los borda conmigo ¿no? que vosotros bordéis y vosotras bordéis pues con con nosotros ¿no? y con nosotras vale voy a coger más hebras porque estas ya se han acabado ya veis que no tengo así nada de qué hablar o al menos no se me está ocurriendo vi algún vídeo de de compras de telas que la verdad fueron muy interesantes porque hay compañeros y compañeras que que hacen bolsas de proyectos y que comparten las tiendas en las que compran las telas y yo que estoy empezando a hacer algunas bolsas y fundas pues me va bien porque así tengo referencias de otras tiendas y puedo comparar precios puedo ver otros diseños entonces pues agradezco que se comparta también estas cosas porque al final para eso para eso están los vídeos ¿no? de YouTube acabé que bueno subí un short o shorts no sé cómo se llama en concreto pero bueno uno de estos vídeos así cortos que se pueden hacer en YouTube no había hecho ninguno aún y pensé que estaba bien probarlo lo subí cuando acabé la funda de proyectos que hice allí he guardado al menos provisionalmente para y sobre todo para probar la capacidad y todo he guardado la mirabilia de Princess Eliana que estoy haciendo me han cabido los hilos me ha cabido la tela si 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 habéis visto el short o si habéis visto en Instagram que que si queréis me podéis seguir que se llama igual que el canal Stitching with Fruit pues habréis podido ver que también subí fotos y también subí un reel enseñando por dentro y por fuera la funda habréis visto que pues que no no es perfecta es decir tiene muchísimos errores que no me importan porque al final yo intento hacerlo lo mejor que puedo pero sí que es verdad que pues que que me quedan cosas torcidas que no por ejemplo las medidas no están 100% perfectas a lo mejor queda si os fijáis en la funda pues la parte de cuando se dobla ¿no? pues queda un poquito salida de la tela digamos de uno de los lados pero bueno al final tampoco yo no vendo fundas por lo tanto como son para mí mientras estén hechas y sean funcionales no me importa que no estén 100% rectas o 100% exactas como tiene que ser ahora lo próximo que quiero hacer es un es una ¿cómo se llama? como bueno una funda organizadora de hilos que normalmente las las compañeras y compañeros que lo enseñan que lo tienen y lo usan no bueno lo usan digamos para guardar bobinas yo es verdad que no no acostumbro a utilizar bobinas por ejemplo en algunos proyectos sí que tengo bobinas pero porque en su momento sí que las usaba y embobinaba los hilos pero es verdad que perdía muchísimo tiempo entonces como a mí lo que me apetece es bordar y y el tiempo que me supone embobinar pues no me no me llama la atención pues yo lo lo hago de otra manera que es básicamente no sé si se verá pero yo lo tengo así en este caso porque es el el chatelaine lo estaba haciendo aún así que queda como cortado por ambos lados pero ahora lo que acostumbro a hacer es lo hago para que quede de seguramente normalmente de esta de este largo pero para que quede así cuando está doblado ¿no? para poder hacer el inicio el inicio no me sale me sale en inglés el loop el loop es como el lacito ¿sí? pero bueno estos los estoy haciendo así los tengo así porque ya estaban así entonces yo lo que hago con esto cuando lo guardo lo que hago es un un nudito así sin apretar ¿eh? lo dejo así entonces ya queda queda así y cuando lo tengo usando si quiero sacar alguna hebra pues yo cojo de aquí tiro y ya está y me sale la hebra cuando cuando lo hago de la otra manera que lo tengo así vamos a ponerlo así para que lo veáis cuando lo tengo así porque quedaría así por un lado y por el otro lado pues quedaría así entonces cuando lo tengo así hago como en los kits típicos ¿no? que se coge una hebra se tira y ya está entonces a mí esto me supone tres minutos y en cambio en bobinar me puede suponer bastante más y como este método me sirve entonces sí que me quiero hacer una funda organizadora de hilos tipo las de bobinas pero intentaré usarla poniendo los hilos de esta manera entonces no sé si lo haré para que cuando quede el nudo ahí cuando quede atado esto de aquí ¿no? si está por ejemplo atado así esto lo que es el hilo que de dentro y esto que de fuera para que se vea no lo sé pero bueno yo lo haré haré la funda y probaré que me sirve bien que no me sirve pues ya buscaré otra manera de hacerlo o no usaré ninguna funda organizadora de hilos pero bueno yo creo que sí que puedo encontrar la manera de que me sirva entonces pues a ver ya os iré enseñando tengo un poco la idea porque yo normalmente miro algún vídeo de YouTube para coger la idea y por ejemplo la funda de proyectos que hice me basé en un tutorial de YouTube lo que pasa es que yo luego le añadí algún bolsillo más pero la idea base es de un tutorial de YouTube entonces yo normalmente me baso en algún vídeo de YouTube y si yo que sé quiero que tenga alguna cosa más pues lo adapto no si quiero que tenga algún bolsillo más cojo y lo y lo adapto miro como hacerlo y lo hago si por lo que sea veis yo que sé alguna cosa de costura creativa que haga y queréis que que os diga qué tutorial he usado preguntadmelo en comentarios y os lo digo porque sí que es verdad que yo lo que es lo he metido mal aquí tutorial de costura creativa no voy a hacer porque siempre me baso en algún tutorial ya hecho y yo la verdad que hacer un tutorial de algo que no sé hacer bien pues no no tiene sentido entonces tutorial no voy a hacer pero si os interesa saber de dónde lo lo he sacado menos decís y os pongo el enlace o os envío el enlace en el mismo comentario en la respuesta o lo que sea por eso os interesa hacer vosotros también o vosotras alguna alguna de estas fundas ¿no? o si no me lo queréis preguntar en comentarios me lo podéis preguntar en Instagram por privado o me lo podéis preguntar también por por correo electrónico que todos estos datos los encontraréis en en la cajita de descripción no sé si oiréis ruidos porque bueno yo sé que los oigo evidentemente estando aquí y es posible que vosotros vosotras también si oís algún ruido son los gatos que están juegan como a pelearse y y evidentemente pues están pan pan con todo lo que encuentran así que si oís ruidos son es eso están en el patio si veis que voy parando es porque tengo una tablet aquí al lado y voy marcando en el gráfico perdonad porque me quedo callado pero pero es que realmente no sé qué decir ya os he comentado que este vídeo lo he lo estoy grabando porque mira me ha apetecido hacer un un borda pero que no no tenía previsto grabar ningún borda ni ni tengo ningún tema de qué hablar así digamos en específico tengo algún algún vídeo pendiente de ver más de uno son vídeos largos que a lo mejor duran una hora así de compañeras y y bueno a ver qué que han avanzado qué qué se cuentan sí que hay una cosa que me ha sorprendido en los comentarios mira espera un segundo primero os voy a enseñar cómo cómo lo saco no sé si puedo a lo mejor levantar más la cámara para que lo veáis yo cojo un hilo tiro 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 y ya está y no se ha hecho nudo no se ha hecho nada esto no se lo vi a nadie quiero decir esto fui yo que me lo puse una vez así y me sirvió como lo hago con dos hebras cojo otra tiro 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 y ya está y así queda queda perfecto vale voy a intentar poner otra vez como estaba o parecido para que veáis pues ahora me he perdido no me acuerdo que estaba diciendo así he visto en comentarios en muchos comentarios eso ha sido después de grabar el el borda conmigo que sería el flush tube número 3 el borda conmigo que hice que hablaba de de los inicios de cuando yo comencé a bordar en punto de cruz a bordar punto de cruz y os ha me ha sorprendido que a muchas de de vosotras os ha sorprendido lo el poco tiempo que llevo bordando no he visto muchos comentarios que me decís pues que lo hago muy bien para el poco tiempo que llevo personas que que dicen que pues que aún que llevan muchos años bordando y aún no se han atrevido a bordar en lino y que yo con el poco tiempo que llevo bueno de hecho empecé con lino a lo mejor yo que sé tardaría medio año o menos en empezar a bordar con lino no me considero experto en punto de cruz ni para nada sé que es verdad que yo he aprendido solo viendo vídeos de hecho antes de comprarme nada de punto de cruz yo ya miraba algún vídeo de pues de este tema y es cierto que para el tema de las manualidades para algunas a lo mejor no para todas pero para algunas sé que es cierto que desde pequeño he tenido facilidad a lo mejor yo que sé para para alguna funda de estas de proyectos o bolsa de proyectos que no había cosido nunca yo me miré un tutorial y y no necesité mucho más con eso yo ya ya lo hice entonces es no sé debo tener a lo mejor el cerebro más desarrollado en este sentido y a lo mejor para otras cosas no pero es verdad que tengo cierta facilidad que luego me puede quedar mal o me puede quedar bien pero a la hora de ver un vídeo y ser capaz de reproducir eso en temas de este tipo tengo tengo facilidad no necesito verlo veinte veces digamos con verlo una vez que ya me haga una idea general luego a lo mejor veo por partes y voy haciendo pero no no lo tengo que ver muchas veces y con el tema del del lino o de otro tipo de de telas o materiales que me comentáis que no algunas que no os habéis atrevido yo siempre digo lo mismo si yo bordo bordo en ellos porque hubo un día que me atreví y para este tipo de cosas no no tengo reparo en en coger y comprarme material y hacer porque lo peor que puede pasar es que quede pues que no quede muy bien pero bueno si no queda muy bien ahora quedará bien después entonces yo lo que os diría a las personas que comentáis pues que no os habéis atrevido con el lino o con algún otro material así para bordar atreveros a probarlo o hay personas alguna persona me decía que tiene un chatelaine que aún que hace años que lo tiene pero que no que no se atreve a empezarlo pues yo lo empecé atreviéndome es decir atreveros atreveros a empezar las cosas poco a poco no hace falta que empecéis ahí con lo con lo que os parezca más complicado si del chatelaine que tiene tiene cruces tiene medias cruces tiene punto lineal tiene puntadas especiales pues si lo que tiene materiales diferentes ¿no? de sedas de bueno otro tipo de materiales si por ejemplo pues dices oh es que el yo veo las puntadas especiales pues no me veo yo que sé pues no las hagáis al principio empezad haciendo cruces ir cogiendo ritmo con el bordado a familiarizaros con el bordado y mientras tanto ir buscando por youtube vídeos en los que pues la persona que grabe está enseñando cómo hacer una puntada en concreto de las que hay en el gráfico una puntada especial en concreto de las que hay en el gráfico y vais viéndolo y os vais familiarizando con los movimientos que hacen la tensión que ponen etcétera cómo les queda etcétera etcétera no estáis a tiempo de deshacer y volver a hacer entonces si no probáis seguro que nunca lo vais a hacer y yo os puedo decir desde mi punto de vista desde mi experiencia que vale mucho la pena ese tipo de bordados son súper entretenidos evidentemente llevan mucho trabajo y hay partes en las que tienes que ir lento sí o sí porque para no equivocarte ¿no? pero es muy 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 entretenido y tienes muchas cosas que puedes hacer si a mí por ejemplo ahora no me apeteciera hacer cruces y me apeteciera hacer yo que sé pues puntadas especiales pues yo puedo coger y esta parte de aquí irme al otro lado a la izquierda y hacerlo y ponerme con con puntos con puntadas especiales o como apetece bordar con hilo metálico pues lo mismo puedo coger y pues aquí no haría falta demasiado porque la parte de aquí tiene un poco de metálico entonces me puedo ir y bordar esta parte esta diagonal en en metálico por ejemplo quiero decir que al final es probar y son bordados que tienen eso que tienen tanta variedad de puntadas y tanta variedad de cosas que es difícil aburrirse porque cuando no te apetece una cosa pues te puede apetecer otra y este bordado probablemente lo tenga porque lo que sé que no tiene me parece son nudos franceses quiero decir que que así de cosas que hay en muchos gráficos pues eso no lo tiene creo os voy a hacer una pregunta a ver si me podéis responder en comentarios lo que vosotros vosotras opináis que es sobre el tema de los avalorios claro aquí bueno ya lo estaréis viendo que tengo esto es esto es una valleta típica de de cocina pues esto lo tengo puesto porque yo cuando empecé a abordar este gráfico me lancé pues hice las cruces hice todo lo que había en una zona y entonces me puse a hacer el a poner los avalorios de esa zona ¿qué pasa? que después cuando me cogí estas barras rotatorias digamos de de omanic lo que pasó fue que claro que luego al al desmontarlo para guardarlo porque iba a abordar otro pues alguna algún algún avalorio eso me había movido entonces sí que tengo puesta como esta valleta para evitar que que se toque directamente con las barras pero claro ahora tengo miedo de hacer avalorios y después que al enrollar pues se me desmonten entonces sí que hubo una persona que me comentó en un vídeo y me dijo que que no lo dejara para el final que es una locura y que que pusiera como fieltro bueno yo le pongo la valleta para para evitar eso del roce directo pero me da miedo eso que se me desmonten o algo entonces no sé si vosotras o vosotros a bueno qué opináis vaya de este tema si si lo dejaríais un segundo me pica un montón la nariz no sé si vosotros o vosotras lo dejaríais para el final aunque sea una locura máxima o si lo iríais haciendo y en caso de que lo vayáis haciendo cómo lo hacéis qué ponéis para para evitar que se desmonten que se desmonten los avalorios que están puestos de qué manera lo hacéis os agradecería que me lo pudierais dejar en comentarios porque para tener ideas porque la verdad es que si no es eso cuando llegue al final luego tendré que hacer todos los avalorios y entonces diré pues ahora no lo quiero lo dejaré aparcado y pasarán meses sin sin tocarlo por ese tema y tampoco me apetece dejarlo así bueno yo creo que lo que es el vídeo lo iré dejando ya porque ya llevamos casi 40 minutos y y no sé qué más decir yo creo que creo que no ¿cómo se llama? creo que si hago otro borda conmigo que seguramente sí con el chatelaine este mes no ¿cómo se llama esto? no lo juntaré con este porque 40 minutos de vídeo ya está bien para un borda yo pienso y si hiciera otro y me durara por ejemplo 40 minutos más pues ya sería como demasiado y si hago uno en el que muestre como bordo las puntadas especiales es posible que lleguemos a ese tiempo porque bueno porque se tiene que ir haciendo poco a poco entonces pues yo creo que este lo cerraré aquí lo publicaré no sé cuándo pero bueno y luego ya haré otro en el que muestre el tema este de las puntadas especiales o una parte donde borde por ejemplo con hilo metálico bueno lo que sea o simplemente cruces no lo sé pero sí que es verdad que la parte de puntadas especiales y eso sí que intentaré pensar en hacer algún borda conmigo grabando cuando haga esas partes para que lo podáis ver yo creo que puede ser interesante el vídeo de avances de este mes bueno básicamente no sé si lo voy a hacer mensual o si lo voy a hacer cada 15 días la verdad no lo sé porque como vosotros vosotras ya sabréis porque os lo he comentado en algún otro vídeo no no me gusta coger hoy un bordado mañana otro mañana otro mañana otro o más de uno en el mismo día sino que me gusta coger uno y bordarlo varios días para ver avances entonces como me gusta hacerlo así claro si lo si hiciera el vídeo de avances a los 15 días con que haya cogido uno una semana y otro otra semana pues el vídeo de avances va a ser de dos bordados y la verdad es que no sé si vale la pena porque verá veréis avances pero avances de eso de a lo mejor de dos proyectos entonces yo creo que que este mes lo haré lo haré mensual haré los avances al final de mes que me da igual aunque tuviera cuatro proyectos con avances pero bueno al menos son cuatro y no dos entonces en los vídeos de avances seguramente también mostraré las las bolsas de proyectos o fundas de proyectos que pueda hacer así que seguramente este mes lo haré así eso no quiere decir que cada mes lo haga así si un mes cojo más bordados en una en la quincena pues y tengo avance pues a lo mejor lo hago ese mes lo hago quincenal eso bueno irá un poquito sobre la marcha no me vais a ver hacer ningún bordado de halloween porque los de halloween que quería hacer este año ya los hice entonces no en principio no haré ninguno de halloween tengo uno pero que al final decidí que ya lo haría para el año que viene este año ya no no lo haré y estuve pensando en hacer una bolsa o funda de proyectos con con alguna tela estoy súper tapado perdonadme pero estoy súper tapado de la nariz y a veces me cuesta hasta hablar pues con con alguna funda o o bolsa de proyectos con alguna tela de halloween pero no me compré ninguna tela al final de halloween entonces este año no haré ninguna tampoco ya para el año que viene se verá vi en un en un vídeo me parece que fue la albudera Zapata que que comentaba que pronto iba a hacer un vídeo hablando sobre el tema del del WIPGO yo no participo en ninguno de estos juegos ni nada por lo que os digo ¿no? porque me gusta abordar en lo que me apetezca pero sí que es verdad que me interesará ver como lo bueno que propone porque dijo que alguna cosa cambiaría entonces me interesará ver como lo propone y según como lo proponga no descarto participar en ese en ese juego digamos pero pero ya veremos tampoco es que yo tenga tantos tantos proyectos en en proceso pero bueno estaré pendiente de haber que que cuenta y según lo que lo que sea si me llama la atención a lo mejor me uno y pruebo de de participar entiendo que al final si si después pues no me no lo no lo voy haciendo o o quiero dejar de hacerlo pues no hay ningún problema cojo lo dejo y ya está tampoco pero bueno ya veremos en función de lo que cuente y según como lo vea yo pues a lo mejor lo cojo bueno lo cojo participo en ello pues nada eh mira acabaré con vosotros y con vosotras este color que son estas crucecitas de aquí y luego hay cinco o seis en otro trocito y ya y acabo aquí el borda conmigo espero que se esté viendo bien esta es lo estoy haciendo de otra manera distinta bueno pues como os digo en cada vídeo si os gustan los las cosas que bordo lo que os cuento los vídeos que voy subiendo etc podéis suscribiros que es gratuito y si queréis le podéis dar a la campanita y y seleccionar todas para recibir las notificaciones de los vídeos que vaya subiendo así no os perdéis ninguno también si si os gusta este vídeo pues le podéis dar un like si no os gusta pues le podéis dar al dedito para abajo y si le dais pues os agradecería que me dejarais en comentarios el porqué no os ha gustado y así también me sirve para saber pues si es porque no os gusta los borda conmigo o o si es porque no os gusta como tengo la cámara puesta o porque el audio no se oye bien o cualquier cosa yo sé que suelo escuchar los vídeos antes de subirlos y y al menos yo los oigo bien pero también a veces depende un poco del dispositivo ¿no? desde el que lo lo veáis si queréis yo os agradezco que me dejéis comentarios si tenéis sugerencias preguntas también dejádmelo en comentarios si no queréis que sea público pues me podéis escribir por privado en Instagram o por correo electrónico ¿vale? estos datos están también en la cajita de descripción si me queréis seguir en Instagram pues se llama igual que el canal Stitching with Fruit y allí de vez en cuando voy subiendo fotos de algún avance de lo que estoy bordando o de alguna funda o bolsa de proyectos que estoy haciendo aunque he acabado bueno pues ya está lo dejo aquí ya podéis ver que aquí se ve la forma de las pirámides pues si bueno cualquier cosa ya me decís ¿vale? espero que os haya gustado el vídeo y espero que que continuéis que continuéis viendo viendo los vídeos y interactuando conmigo ¿vale? que vaya muy bien adiós conmigo y conmigo Gracias.